Minecraft es con de misterios perturbadores que nadie ha podido resolver Desde huellas gigantes que aparecerán en tu mundo sin explicación Hasta versiones corruptas que Mojang no quiere que conozcas Estos son los misterios más aterradores de todo Minecraft Después de varios días investigando reportes, páginas de creepypastas y mensajes que me habéis enviado a través de mis redes sociales En el día de hoy me he encontrado con algo que os dejará sin palabras Y es que por aquí os traigo una famosa página de creepypastas de Minecraft En la cual he encontrado algo verdaderamente terrorífico Como podéis observar en el siguiente reporte que tenemos aquí Podemos ver la imagen de un jugador el cual le va a explotar un creeper Pero lo que guarda este reporte, las imágenes de pruebas y los comentarios es muy extraño Así que analizando la imagen tenemos al creeper este por aquí Pero si ampliamos la imagen detrás veremos claramente La silueta de una huella Realmente es una captura bastante extraña No sé si sea un texture pack, si sea un mod o si realmente hay algo o alguien El cual ha puesto su mano en ese árbol y ha quedado la huella Pero sea lo que sea es muy extraño Ya que no parece una forma minecraftiana Ya que Steve tiene un muñón Y esto parece una mano humana Como si fuera la mía Este no es el único jugador que ha visto esta huella Sino que si vamos al siguiente reporte de otro jugador Como podréis observar Este jugador estaba de noche en su mundo de Minecraft Como podéis observar simplemente tiene un nivel Y si ampliamos la imagen por aquí de nuevo veremos Claramente otra huella en un árbol Y si continuamos con las pruebas Hay muchas capturas Por ejemplo aquí tenemos otra De un jugador que parece que está volando con elitras Y por aquí como podéis observar Hay claramente una huella en la casa de la aldea Estas capturas ya de por si son bastante extrañas Pero si bajamos en el reporte Vamos a poder encontrar un texto El cual dice Esta es la historia de Demon Una criatura que no ha sido vista nunca Pero que ha dejado huellas allá por donde ha pasado Es casi imposible ver a Demon Pero sus señales serán claras La semilla es Demon Esto es un texto bastante aterrador Ya que ¿Qué o quién es Demon? Y realmente en la semilla Demon Hay algo que tengamos que encontrar Este reporte podría ser perfectamente falso Si no fuera porque hay más de 1800 personas Las cuales han comentado debajo de estas imágenes Y a las cuales le han pasado cosas muy similares Así que no me va a quedar otra que investigarlo Así que he entrado en la versión 1.19.2 Ya que el reporte es del año 2022 Más concretamente de agosto Y es en este año cuando salió la 1.19.2 Entonces entiendo que el reporte se tendrá que jugar en esa versión Y no en una posterior Así que voy a generar ya el mundo nuevo Y supuestamente tengo que poner en la semilla La palabra Demon La cual si no lo sabíais significa demonio en inglés Entonces esto me hace pensar una cosa ¿Qué es lo que supuestamente tenemos que buscar? ¿Una criatura llamada Demon? ¿Un demonio? ¿Una entidad? La verdad que los reportes a mi parecer son bastante confusos Pero vamos a descubrir la verdad Así que entramos al mundo Estamos por aquí Vale, a priori parece un mundo bastante normal Hemos aparecido literalmente al lado del mar Y parece que estamos en una zona de sabana Entonces a priori todo parece bastante normal Voy a mirar un momento los árboles A ver si encuentro huellas al igual que las capturas Ya que si os habéis dado cuenta En las capturas solamente había huellas En los troncos de roble Mientras que en los troncos de abedul No había huellas Eso es bastante extraño ¿Será que a este supuesto demonio le gustan los robles? Así que de momento no encuentro nada Por lo cual voy a tener que activar el modo espectador Y analizar un poco esta semilla desde el aire A ver si subimos por aquí todo parece bastante normal Espera un momento ¿Qué es eso? Ah vale esto simplemente es un barco hundido Vale Nada de lo que tengamos que sospechar Así que voy a venir por esta zona Y aquí parece que hay unas grandes montañas Aquí parece que hay una especie de cueva oscura Pero la verdad nada fuera de lo normal Esta semilla es de lo más común que os podéis encontrar en Minecraft Y a simple vista no hay nada aquí que sea extraño Esta semilla a simple vista no guardaba nada que fuese raro Pero había un mob que nos llevaría a la respuesta He vuelto a la página de reportes Y entre todos los comentarios que había encontrado Unos cuantos los cuales hablaban de una cosa extraña Y es que por ejemplo este comentario Lo cual está en inglés Os lo voy a traducir rápidamente Comenta lo siguiente Esta semilla es siempre normal Excepto cuando intentas matar al guarden A partir de ahí el mundo cambia por completo Y es que hay decenas de comentarios que comentan cosas sobre el guarden Y es que cuando matas al guarden O te enfrentas a él Empiezan a pasar cosas extrañas en este mundo Entonces puede que el guarden sea este demonio O tenga algo que ver con él Así que rápidamente mételo transportado a una Ancient City Voy a darme FGB Visión nocturna para ver todo perfectamente Y estamos por aquí en la Ancient City Para hacer la experiencia lo más realista posible Entonces lo que voy a hacer es venir por aquí Voy a buscar el huevo del guarden Y lo voy a generar por aquí Como podemos observar esto es el guarden Supuestamente esta semilla y la criatura del guarden Tienen algún tipo de relación desconocida Y es que quiero que os fijéis un momento en el guarden Si os fijáis en el pecho del guarden Mirad esos palpitos Es como si fuese un corazón latiendo Pero no es un corazón Sino que eso que aparece ahí Son rostros de almas Si os fijáis por aquí tenemos arena de alma Las cuales guardan también las mismas caras Que tiene el guarden en el pecho Por ejemplo si colocamos por aquí arena de alma Y agarramos unas botas con velocidad de alma Nos la ponemos Como podéis observar al dar vueltas Por aquí salen un montón de partículas Y si sacamos una captura Como podéis observar Son rostros de almas Exactamente igual que en el pecho del guarden Entonces mi teoría es ¿Puede que tengamos que enfrentarnos O incluso matar al guarden Para que el alma del demonio salga? Sinceramente es una teoría bastante rara Pero que podría ser cierta Vamos a agarrar por aquí manzanas de oro Me voy a encantar toda la armadura por aquí Así que chavales Es momento de ponerme en supervivencia Y es hora de ir a por el guarden Así que amigo Vale me da oscuridad Así que vamos a por él Vamos a por él Vale ahí estamos Yo lo único que quiero es matar Ostras que me mata que me mata que me mata Lo que voy a hacer es intentar meter por este lugar Para atrapar al guarden Vale creo que el guarden se ha parado Vale no 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 se ha parado No se ha parado Eso ha sido muy mala idea Pensé que lo iba a atrapar Pensé que lo iba a atrapar Necesito un lugar para como encerrar Esto está siendo una muy mala idea Tiene que estar a muy poca vida Pero como aguanta tanto Pero como aguanta tanto Si Lo hemos reventado Y acabo de derrotar al guarden Ahora evidentemente tengo oscuridad No veo absolutamente nada A ver si se me quita Vale me queda de oscuridad Simplemente dos segundos Uno y vale Estamos por aquí He matado al guarden Entonces ahora muy bien No se que es lo que tenemos que hacer No se si va a pasar algo No se si con esto Que es el... ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Acabáis de ver lo mismo que acabo de ver yo Ha caído esta grava del cielo Lo estoy grabando ¿verdad? Os juro que estaba yo por aquí Andando Y de repente He estado aquí parado Ha caído la grava Casi me cae encima de la cabeza Pero ahí arriba No hay absolutamente nada No se si era eso Lo que tenía que pasar Pero ha sido bastante extraño Voy a intentar explorar por aquí Durante un rato más Y eso de la grava Ha sido bastante extraño Quizás si matamos de nuevo A otro guarden Va a ser algo de nuevo Así que tenemos por aquí De nuevo Otro guarden De nuevo Voy a hacer lo mismo Que he hecho con el anterior guarden Y es que lo voy a matar Taca Taca Ya debería estar a muy poca vida Y he matado al guarden Vale, ahora de nuevo tenemos la oscuridad Exactamente igual que antes En esta parte Yo no voy a hacer cortes Quiero que lo veáis todo Entonces Vale Voy a mirar un poco hacia arriba A ver si cae grava de nuevo ¿Cómo, cómo, cómo? Acabais de escuchar eso He escuchado como una botella de experiencia Y espera un momento Acaba de aumentar La barra de experiencia Si no lo habéis visto Retrozar un momento al vídeo Porque justo cuando se ha ido la oscuridad Me he quedado quieto un momento He escuchado como si fuera una botella de experiencia Y la barra de experiencia ha subido Cuando aquí no hay ningún mob No había experiencia tirada en el suelo Entonces mi teoría ahora es la siguiente Puede que cada vez que matamos un guarden Liberamos un alma Y por eso hay señales como que la grava se caiga encima nuestra O por ejemplo ahora esto con la experiencia Así que lo que voy a hacer es matar a un montón de guardens Hasta obtener una respuesta Y mientras esperamos Es cierto que existe una versión corrupta de Minecraft Que guarda misterios aterradores Y es que hace varias semanas descubrí una versión de Minecraft bastante extraña Y es que si ponemos en Google o en YouTube la palabra error 422 Van a salir un montón de vídeos Por ejemplo tenemos por aquí uno de Bobicraft Tenemos por aquí uno de una persona inglesa Esto es una versión muy famosa ya que se dice Esta versión del juego es de todo menos normal Por lo cual si nos metemos en esta página Como vais a poder ver Pone que este juego es para audiencias adultas Por lo cual no voy a poner el link de descarga en este vídeo Ya que voy a ser yo el que pruebe esta versión Ya que no quiero que ninguno de vosotros Corráis riesgos Por lo cual le voy a dar a clicar Vale y nos lleva hasta esta página Parece que si le damos aquí nos descargaremos esta versión Así que voy a proceder a la descarga Y algunas personas reportan que esta fue una versión que hizo Mojang Y la cual quiso modificar y actualizar todo el código del juego Pero salió mal Mientras que otras personas dicen que criaturas o virus corruptos habitan en esta versión Así que vale como podéis observar pone ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Le voy a dar que sí Así que me lo voy a instalar por aquí Y espero que esto no tenga ningún virus Porque si no se acabó mi carrera Así que por favor suscribiros todos a mi canal Antes de que ya no pueda subir vídeos Vale chavales ya se me ha descargado la carpeta Y mirad que es lo que pone Error 422.exe Así que le voy a clicar encima A ver que es lo que pasa Le he dado click ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay mis oídos! Dios mío, mis oídos Voy a bajar un poco rápido Dios mío, Dios mío, Dios mío Mis oídos ¿Qué están viendo? ¿Mis ojos? Voy a bajar el volumen Por mucho que yo baja el volumen Es como que no se baja, no se baja Entonces chavales os voy a bajar el volumen ¿Vale? Para que vosotros no lo escuchéis Yo ahora mismo me estoy reventando los oídos Pero todo sea por el espectáculo Vale, como podemos observar En la pantalla de inicio Está todo como curseado No pone ninguna versión abajo a la izquierda Así que le voy a dar a single player Vale, y me voy a meter a un mundo cualquiera ¿What? Se me acaba de crashear el Minecraft Esto ha sido bastante extraño O sea, he entrado en un mundo de Minecraft Y se me ha crasheado Voy a intentar volver a entrar De nuevo estoy por aquí Y ya no se escucha el zumbido Vale, voy a hacer por aquí un mundo nuevo Y voy a ponerle de nombre Error 422 Así que vale En survival No puedo clicar Más opciones de mundo Y tampoco puedo clicar en esto Esto me da a entender Que en esta versión No se pueden usar trucos Ni tampoco personalizar mundos Así que le voy a dar a crear El mundo nuevo Esto es un mundo totalmente hecho desde cero No voy a añadir cortes aquí Y ¿Qué es esto? Vale Acabamos de aparecer un mundo nuevo Todo lo que estoy viendo en la pantalla Sin haberme movido un milímetro Es demasiado raro Mirad Arriba pone Err 422 Y quiero que miréis El inventario Los corazones La vida Es todo como muy raro Esto me va muy lag Y quiero comentaros una cosa Es como que todo es muy raro ¿Qué es esto? ¿Pero por qué hay cactus flotando? Vale, mi skin Es un Steve No, es mi skin de Dan MC Y todo esto es bastante raro Hay volumen en el Minecraft Acabo de poner volumen en el Minecraft Y si subo la música Se escucha como una especie de zumbido La voy a quitar por completo Porque no me gusta Y vale El mundo se ve de esta manera Hay por aquí Lillipads en el suelo Cosa que es bastante extraña Pero mirad Todos estos cactus Está todo flotando Entonces voy a intentar Explorar un poco esto De forma normal Voy a talar por aquí Árboles Y si yo hago esto Me deja craftear esto ¿Podemos hacer una mesa de crafteo? Cosa que me sorprende Puedo hacer palos Es bastante sorprendente Yo pensé que directamente No me dejaría craftear absolutamente nada Pero parece que puedo hacer picos Que puedo hacer palos Así que voy a hacerme una espada por aquí ¡Uy! Está por aquí mi gata Goku Con una familia Voy a matar por aquí ovejas Como ya sabéis Estamos en la versión 1.2.5 Entonces no hay cooldown Al matar Y quiero explorar este desierto Es como que son cactus en el aire Y si rompo uno Vale No se rompen todos Está todo absolutamente corrupto Voy a darme una vuelta A ver si encuentro algo Pero no parece que haya nada raro Voy a intentar poner comandos A ver si yo pongo Game Mode Por ejemplo Creative Me deja No tienes permiso para usar este comando Vale Esta semilla No deja usar comandos personalizados No deja hacer mundos Es muy pero que muy extraña Vale Estamos por aquí en una aldea de desierto Por aquí hay un aldeano Así que Hola amigo ¿Qué tal? Vale Es un aldeano normal Si le golpeo pasa algo Por hecho esmeraldas Me da un pico Es que mirad Mirad los picos Los ítems Si os fijáis Están como curseados Hay veces que me parece Ver cosas raras O sea Si yo me quedo quieto Y pulso el F1 Es como que Hay veces que me da la sensación De como que Desaparecen bloques Eh ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Por allí ha desaparecido un bloque Si me quedo totalmente quieto Es como que Pasan cosas ¿No? Sinceramente no sé si soy yo El que se está volviendo loco Pero esta semilla Es demasiado perturbadora Entonces yo no sé Si fue Moyan Quien creó esta versión O quien la hizo Pero es verdaderamente Perturbadora Entonces me gustaría probar Una cosa ¿Qué pasa si morimos? Voy a ir por aquí Que por ejemplo Esto es una mina Si no me equivoco Quizás me encuentro algún mob Alguna araña Para que me mate Os voy a subir el brillo Para que podáis ver A la perfección Así que vale Por aquí tenemos Como una especie De rabín Pero no parece que haya Nada del otro mundo ¿Verdad? Voy a saltar un momento Por aquí Y voy a explorar Entonces chavales Lo que voy a hacer Es que me mate Porque realmente No me importan mucho Las cosas Que tenemos en el inventario Así que directamente Me voy a tirar A la lava Y a ver Que es lo que pasa A ver Me tiro a la lava Acabo de morir Y espera un momento Porque pone Daniel Went up in flames Pero como sabe Que me llamo Daniel Si mi nombre en minecraft Es dano mc Vale Voy a respawnear Y no pasa Absolutamente Nada distinto Espera un momento ¿Qué es eso? Dios mío Esta versión está muy mal Vale chavales Ya estamos en la noche Y me acabo de fijar En una cosa bastante extraña Quiero que os fijéis Rápidamente En que por allí Hay un esqueleto Pero no es un esqueleto normal Sino que es un esqueleto Con armadura Encantada Y con arco Y si venimos por aquí Hay un zombie También con armadura Por ahí Es como que hay Muchos mobs Que tienen armadura Así que rápidamente Me voy a ir a la aldea Voy a dejar por aquí Cocinando algunas patatas Hago así Por aquí Voy a tapar todo esto He dicho que voy a tapar No Ya nos están invadiendo Que nos invaden Que nos invaden Que nos invaden Que nos invaden Voy a hacer así ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Esos son los zombies? Pero si aquí no hay puerta Están golpeando una puerta Aquí no hay puerta Ay Dios mío Ay Dios mío Estoy escuchando eso Voy a venirme por aquí Y creo que me está bajando ¿Por qué me estoy haciendo daño? Algo me está haciendo daño Creo que el mundo Me ha dado veneno O algo Estamos ya por aquí Afuera de nuevo Y verdaderamente Todo esto Es muy perturbador Vale Y lo que quiero Eh Decidme que acabáis de ver Lo mismo que el cuadro y yo Se acaba de hacer De día Del instante Eh chavales Tengo la piel de gallina Os juro que tengo la piel de gallina Estábamos en la plena noche O sea Era muy de noche Y se acaba de hacer De día Pero en un segundo O sea No ha sido como una transición Del día a la noche Ha sido automáticamente En un segundo Espera un momento Chavales O ya está 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 atardeciendo No puede ser No me digas que está atardeciendo ¿Cómo es posible Que se acabe de hacer de día Y la luna Este saliendo de nuevo? Si yo no he dormido En ningún momento No he hecho nada ¿Por qué tengo 11 niveles de experiencia Si no he hecho absolutamente Nada en este mundo Para tener tantos niveles? Chicos Si podéis retroceder el vídeo Para decirme Cuando han subido los niveles Tanto os lo agradecería No he picado diamantes No he matado suficientes mobs Como para tener tantos niveles No entiendo muy bien ¿Qué es lo que pasa? Por aquí tenemos un creeper Así que lo mata Chavales Acaba de pasar algo raro Acaba de pasar algo rarísimo No sé en qué punto de la grabación Vale Pero os voy a poner En pantalla El momento exacto En el cual Acabamos de alcanzar Los 100 niveles No sé muy bien En qué punto de la grabación Ha sido Pero por aquí Os voy a poner El fragmento En el cual Ha aumentado La cantidad De creo que 11 a 12 niveles Hasta llegar A los 100 niveles Que no he puesto Ningún comando Bueno principalmente Porque no se pueden poner Comandos Y chavales Quiero que os fijéis En lo siguiente ¿Veis a todos esos esqueletos? Espera un momento Acaba de desaparecer Un esqueleto Delante de mi cara ¡Ay que susto! Me acaba de pasar algo muy raro Me acaba de dar un escalofrío Os juro No, no, no puedo seguir No puedo seguir Me voy, me voy, me voy Más extrañas que me ha pasado En la historia de Minecraft Os prometo que Lo que me acaba de pasar No tiene sentido Cuando estaba mirando Hacia la ventana De esa casa Y habéis visto Como que se me giraba La pantalla Eso no fui yo Sino que he sentido Como si alguien Me moviese la pantalla Después he sentido Literalmente Un correntazo De electricidad En mi ratón He sentido Como que alguien Me descargaba Una descarga eléctrica A través de mi ratón Literalmente Yo paso de jugar A eso Verdaderamente Tengo miedo Tengo miedo Os pido por favor Que no juguéis En esa versión Así que ahora Vamos a seguir Investigando el primer mito Del día de hoy Y a ver Que es lo que oculta Chavales Ya es por la madrugada Pero quería grabar Esto ahora Porque este es el Guarden número 100 Como estáis observando Tengo ya Un total de 99 Catalizadores de Skull Y han pasando Cosas muy raras Pero este es el Guarden número 100 Así que si después de matar A este Guarden No pasa nada Abandonaré Este misterio Así que le damos Le damos Le damos Te mueres Te mueres Te mueres Ok Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Ya que es el número 100 Entonces quizás Pase algo Lo voy a colocar Por aquí Y ocurre algo Sale algo Pasa ¿Qué es eso? ¿Se ven partículas De alma De esto? Lo acabáis de ver ¿Verdad? Eso ha sido bastante extraño Porque de los Catalizadores de Skull No suelen No suelen No suelen Partículas O sea ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué? Ha caído grava Exactamente igual que antes Sabales Voy a ir Hacia ahí arriba A ver si hay algo Pero en el techo No hay absolutamente nada Es todo normal A ver Voy a venir por aquí Parece como si esto Fuese un camino A la superficie Entonces esto Ahora que lo pienso Me ha dado un poco De curiosidad Ya que llevo Bastante tiempo En la mina Encerrado Ya estoy saliendo Por aquí de la mina Estamos ya En la superficie Y vale Parece que estoy En una jungla Entonces de momento Es todo normal ¿Qué es eso? Eh Chavales ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los troncos tienen como Como si fueran agujeros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que chavales Mirad esto Es literalmente Como si fuera Una especie de agujero O de botón Es que chavales Mirad esto O sea Si hago tal que así Y crafteo por aquí Con tablones de roble Hago una mesa de crafteo Mirad esto por aquí Si crafteo esto Me da un botón Y es que literalmente Esto tiene la forma De un botón ¿Cómo? ¿Cómo? Si estaba aquí Si estaba aquí Espera un momento Espera un momento Es que literalmente Por aquí Estaban los botones O las cosas esas negras Pero ha desaparecido Absolutamente todo Espera un momento ¿Qué es eso? Eh Chavales ¿Qué es esto que hay Por aquí? Eh Chicos ¿Qué es esto? Porque hay como Una especie de huella ¿Es esto lo que creo que es? Chavales Creo que esto es La mano Que estábamos viendo Las capturas Pero no está En un bloque De árbol Está directamente En el suelo Estoy empezando un poco A tener bastante miedo No sé ¿Qué es lo que está? Casi no soy sonido Casi no soy sonido Esto no me está gustando 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 Un pelo No sé ¿Qué es lo que está pasando? Yo voy a estar medio lejos Del ordenador No vaya a ser que Me pase algo Sinceramente creo que me voy a ir De esta zona Voy a comer manzanas de oro Porque sinceramente Es que no sé ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chavales Chavales Son las huellas Son las huellas Que habíamos visto La captura Son exactamente Las mismas huellas Que habíamos visto La captura Que ha desaparecido Que ha desaparecido Pero chavales Si estaba aquí Pero si estaba aquí ¿Cómo? Se me ha puesto la pantalla negra ¿Por qué está la pantalla negra? ¿Por qué hay unas letras ahí? ¿Pronto? ¿Cómo que pronto Nos Veremos? ¿Cómo que pronto Nos veremos? ¿Por qué se ha puesto Mi pantalla en negro Y han aparecido Esas letras? Chicos Yo no sé Lo que está pasando aquí No sé si esto es una creepypasta De Minecraft O qué es esto Pero creo que alguien Está viniendo A por mí ¡Gracias!